El Sentimiento Sondeo Yo me siento muy solo si no estás conmigo amor Tu partida me ha dejado destrozando el corazón Yo no me hago a la idea de que tú ya no estás a mi lado Te has marchado vida mía cuando yo te amaba más Tú éramos uno mismo, todo era felicidad Yo no entiendo qué pasó, todo fue tan de repente Me atormentan los recuerdos, no puedo vivir en paz No hace falta tu presencia, tus besos al despertar Si no te hubieras ido, todo sería tan diferente Porque a nosotros, Dios mío, esto tuvo que pasar El destino fue tal cual y no nos lo separar Mi tormento ahora va a ser el que no estés a mi lado Por eso mi amor, mi amor Siempre estarás en mi corazón y en mi mente Mi amor, mi amor Siempre serás tú, mi amor eterno Sentimientos sonideros señores Sabor, sabor, sabor ¡Gracias! ¡Gracias! Yo me siento muy solo si no estás conmigo amor Tu partida me ha dejado destrozando el corazón Yo no me hago a la idea de que tú ya no estés a mi lado Te has marchado vida mía cuando yo te amaba más Tú y yo éramos uno mismo, todo era felicidad Yo no entiendo qué pasó, todo fue tan de repente Me atormentan los recuerdos, no puedo vivir en paz No hace falta tu presencia, tus besos al despertar Si no te hubieras ido, todo sería tan diferente Porque a nosotros, Dios mío, esto tuvo que pasar El destino fue tan cruel y no logró separar Mi tormento ahora va a ser el que no estés a mi lado Por eso mi amor, mi amor Siempre estarás en mi corazón y en mi mente Mi amor, mi amor Siempre serás tú, mi amor eterno Ya, 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 ya ira su Hola amigos, soy Cumbiaman Y te invito a suscribirte a Cumbiando el Mundo Dale like y comparte nuestros videos No olvides activar la campanita para seguir cumbiando el mundo Nos vemos en el próximo video Hasta la vista amigos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!